Les estamos presentando Dígalo Aquí. También hemos visto, pues, que Trump ha hablado ya de fecha y de lugar con respecto a esta reunión con el líder norcoreano. Pareciera que van avanzando y van en cordial relación, Gonzalo. Sí, el presidente Donald Trump insistiendo en que gracias a él se logró este avance. Sin embargo, detrás de Bambalina se sabe que el gran, el maestro de toda la jugada ha sido China, el único país que puede, el único país que ha tenido una influencia directa sobre Pyongyang. Kim Jong-un, recordemos que es una persona que en realidad no se mide en sus acciones, una persona que ha amenazado a Estados Unidos, a Occidente, a su propia región. Pero el presidente Donald Trump asegurando de que está a la espera y que verdaderamente busca un acercamiento con Corea del Norte. Mucho cuidado con todo esto. Lo que se sabe en este momento aquí en Washington es que detrás de todo este supuesto acercamiento de Pyongyang, en realidad hay una, hay algo más que se le va a pedir a Estados Unidos. Hay que llamar la atención también de que no solamente China, sino Rusia está jugando un papel importante. Está tras Bambalinas, es decir, el acercamiento se da, pero hay muchos protagonistas y hay que tener mucho cuidado sobre lo que se puede lograr. Las concesiones que se van a dar, Estados Unidos ya anunciando de que va a retirar, o al menos el presidente no ha anunciado, perdón, Estados Unidos anunciando de que está estudiando el retiro de las 55 mil soldados, las tropas que se encuentran precisamente en la península coreana, no el retiro total, pero sí una parte de esas 55 mil, que representa obviamente un segmento importante del aparato militar o de las fuerzas militares de Estados Unidos en la península coreana, a petición del líder Kim Jong-un. Gonzalo, acabas de mencionar piezas importantes en este gran tablero internacional. Desde el punto de vista geopolítico, hay una pugna sin duda en el otro lado del mundo para lograr la determinación del dominio en ese lado. Es decir, China quizás con el avance en esta negociación, se posiciona sin duda como líder en el oriente, digamos, de esta comunidad. Ahora, ¿cómo queda entonces en este caso precisamente Rusia, cuando está en este caso también con tantos intereses de por medio y que hay, sabemos muy bien lo que es el cuestionamiento a nivel internacional del papel que está jugando precisamente Moscú en el conflicto que hay en Israel? Muy interesante porque de acuerdo a las agencias de inteligencia, de acuerdo a la CIA y al FBI, el presidente Vladimir Putin es un líder que verdaderamente añora, precisamente añora, tiene esa esperanza de que Rusia vuelva a ser precisamente un imperio. Es decir, tiene una visión imperial del mundo, está moviendo sus fichas. La parte de lo que es Asia es muy importante para Rusia, pero al mismo tiempo sabe que tiene a China, que le hace sombra, obviamente. China también desea posicionarse como uno de los líderes. En realidad lo que desea es ser la potencia, la superpotencia mundial y obviamente tiene, pero tiene el contrapeso de Rusia. Así es que en este momento Estados Unidos continúa siendo definitivamente el gran maestro del ajedrez político mundial, pero muy de cerca le sigue China con una presencia y un poderío militar increíble y luego la Unión Soviética, perdón, Rusia. Con Rusia, como te reitero, Vladimir Putin lo que desea es sacar un poco del ajedrez político a China para poder determinar, para poder tener bases en Asia, para poder incrementar su presencia, para que las sanciones que Estados Unidos se está imponiendo debido a la situación con Ucrania, la parte de Crimea que se ha obtenido, que Rusia ha anexado precisamente, que pertenece a Ucrania, esas sanciones no le pesen tanto porque ya lo están agobiando a lo que es a Moscú. De manera que Rusia desea tener una presencia para que todas esas sanciones internacionales, una presencia mundial más definida, más concreta para que estas sanciones mundiales no le afecten tanto como lo están en este momento, lo están agobiando un poco. Son presiones muy grandes. Estados Unidos continúa imponiendo presiones a Moscú. Por un lado China, que no tiene este tipo de presiones, solamente el tema de los aranceles. Continúa jugando, es un juego muy importante, pero ya vemos que en el escenario mundial empieza Rusia, empieza China, Estados Unidos viendo un poquito desde cerca obviamente, pero viendo un poco como estas dos, Rusia y China, como estas dos naciones, como estos dos amigos, enemigos, si se quieren, están tratando de tener un poderío o están tratando de conseguir más presencia mundial. Y en todos los aspectos, no solamente militar, económico, lo estamos viendo, escenarios que deja Estados Unidos y escenarios que toma China. Volviendo a este continente, Gonzalo, ayer veíamos ya la formalidad de la toma de poder de Mike Pompeo, el nuevo secretario de Estado, y obviamente hay mucha expectativa sobre la visión que tiene el señor Pompeo y que ha sido evidente en sus cargos anteriores sobre América Latina, específicamente Venezuela y todos estos países con cortes izquierdistas. Ahorita, en este año, van a haber elecciones importantes en América Latina y sobre todo hay muchos movimientos sobre la izquierda y sobre este mal llamado socialismo del siglo XXI. ¿Cómo crees tú que Washington va a empezar a actuar con América Latina luego ya del nombramiento formal de Mike Pompeo? Mira, Washington va a empezar con Mike Pompeo como secretario de Estado a ejercer una mano dura contra países como Venezuela, contra países como Nicaragua. Hay un elemento importante también aquí y es la buena relación que Mike Pompeo tiene con el asesor de seguridad nacional, el señor Bolton, el embajador Bolton. John Bolton es una persona de mano dura que incluso ha pedido acción directa, acción si se quiere militar, en situaciones en América Latina donde él cree que la seguridad nacional de Estados Unidos está en peligro y mucho cuidado, el tema de la seguridad nacional continúa esgrimiéndose por parte del señor Bolton porque asegura que Venezuela representa para Estados Unidos una amenaza a la seguridad nacional, mencionando precisamente la emigración de los venezolanos a Estados Unidos y la presión que está creando en el continente y cómo el continente en vez precisamente de mantener un proceso económico, una economía sana, por el contrario, está sufriendo una presión en donde la crisis humanitaria lo que está haciendo es prácticamente forzando a Estados Unidos y a instituciones internacionales a enviar dinero a naciones del continente para solucionar la crisis humanitaria. La próxima semana vamos a escuchar el discurso del vicepresidente Mike Pence en la OEA sobre América Latina. También la embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, hablará el tema de Venezuela. Todo, como dice el refrán, todos los caminos conducen a Roma. Aquí yo lo cambiaría y diría todos los caminos conducen a Caracas. Caracas es el punto principal de esta administración en este momento y con Mike Pompeo como secretario de Estado y nada menos y nada más que John Bolton como asesor de seguridad nacional, veremos pronto acciones decididas aquí desde Washington. Muchas baterías, muchas baterías enfiladas. precisamente hacia Washington, desde Washington hacia Miraflores. Baterías diplomáticas en este caso, para que no tomen estas palabras fuera de contexto. Bueno, y si lo toman a mí me da igual lo que dice el régimen. La verdad. Muchísimas gracias por el contacto. Gonzalo Abarca desde Washington, comentarista y periodista de La Voz de América. Un gran saludo y un gran saludo a todo el equipo. Gonzalo. Gracias por tus comentarios. A ti te preocupa lo que digas. Siempre un placer estar con ustedes. Gracias, Gonzalo. ¿Te preocupa lo que digan en Caracas? No, 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 para nada. Si siempre te diversan todos que digan lo que digan. Vamos a hacer pausa y al regreso seguimos con más de Dígalo aquí, no se retire. Ya venimos. Les estamos presentando...